Bueno, los fotones son los cuantos del campo electromagnético, o sea las unidades mínimas que podemos considerar teóricamente por ahora y son bosones idénticos que tienen spin 1, pero son especiales, ¿por qué? Bueno, son partículas sin masa, y esto lo que significa es que son intrínsecamente relativistas Que sea relativista, de alguna forma queda fuera de la teoría que estamos viendo, que es mecánica cuántica no relativista Entonces para incluirla en algún análisis vamos a hacer cuatro, digamos, cosas que vamos a incluir para poder hacer esta salvedad Primero, la energía de un fotón está relacionada con su frecuencia por la fórmula de Planck Que es que E es igual a H nu, o B O también se puede escribir como H barra omega O sea, en el fondo es la frecuencia Lo segundo es el número de onda K K está relacionada con la frecuencia K es igual a 2pi sobre lambda O omega sobre C, donde lo que tenemos ahí es la longitud de onda y tenemos la velocidad de la luz Tercero Solo dos estados de spin pueden ocurrir Es decir, el número cuántico M puede ser o más uno O puede ser menos uno No puede ser cero Cuarto Cuarto, el número de fotones no es una cantidad conservada Cuando la temperatura aumenta El número de fotones, vamos a ponerlo de esta forma Aumenta también, no se conserva Debido a este punto 4 Lo que ya no va a valer Era la condición Que teníamos que la sumatoria de La cantidad Teníamos partículas por cada energía O cada lugar que teníamos De la configuración La sumatoria de todas ellas nos iba a dar N Uno lo que puede considerar entonces Cuando teníamos esta función G Donde teníamos, entre otras cosas Las dos condiciones Además de la función Q Bueno, lo que vamos a hacer es que La condición justamente que tenía que ver con el número de partículas Hacemos que alfa tiende a cero De modo que Hagamos que el efecto de esta condición Sea lo más chica posible Entonces la fórmula De la cantidad de partículas que teníamos Por cada posible energía Los lugares que teníamos Para bosones era esta Teníamos de N las de generación Luego E a la alfa más beta N Menos uno Ahora si consideramos que alfa tiende a cero Y cambiando La energía por La fórmula de Planck Entonces vamos a hacer un N Pongo de omega Vamos a tener por un lado Bueno, la de generación Que queda igual Luego tenemos E A la H barra omega La energía Sobre KBT Menos uno Esto es si tomamos el alfa tiende a cero La fórmula para el de K Lo teníamos Aunque vamos a tener que corregirla Para este caso de bosones De fotones El de K va a haber que multiplicarlo por dos Para tener en cuenta Para tener en cuenta los dos estados de spin Si estamos considerando las degeneraciones B Sobre pi cuadrado C cubo Omega cuadrado de omega O sea, cambiamos el K por el omega Utilizando dos De esta forma ya utilizamos todas las condiciones que estuvimos estableciendo Para contabilizar para los fotones relativistas Y haciendo este cambio entonces el K Que teníamos de la fórmula de de K con los K Se multiplica por dos Y se cambia eso Los K por el omega Con la condición Dos Y queda el de K de esta forma Podemos entonces Reemplazar Si hacemos eso En realidad reemplazarlo acá Nos va a quedar N omega Igual B omega cuadrado de omega Pi cuadrado C cubo Y luego E A la H barra omega KVT Todo esto menos 1 Vamos entre paréntesis Y lo que vamos a considerar ahora Es Tenemos el N omega Y ahora Voy a pasar El B H hacia el otro lado Y Voy a multiplicar por H barra Por omega Y De los dos lados De este lado el B se va a ir Y va a quedar omega al cubo con este H barra Y luego Por debajo tenemos lo mismo Pi cuadrado C cubo E al H barra omega KVT Menos 1 Bueno Esto sin el de omega Lo podemos ver también desde este lado Es Rho omega Rho omega Es la densidad de energía ¿No? En el rango De omega No por eso lo saqué Pero lo podría poner Y simplemente sería considerarlo Porque la energía de densidad Nos va a quedar justamente a ser Rho omega Por D omega Están considerando Ese rango de frecuencia Ese diferencial De rango de frecuencia Hay que recordar Estamos hablando de frecuencia De fotones Esta es la famosa Fórmula de Planck Para el espectro De cuerpo negro O cuerpo oscuro Que Es para un campo electromagnético En equilibrio A una temperatura T Y Uno puede ver Para distintas temperaturas Como es el gráfico De la función ¿No? Ya tenemos Por ejemplo Para 6000 Kelvin Tenemos la región visible Del espectro electromagnético Acá Entonces ¿Cómo va cambiando Según la temperatura? Recordemos que Un cuerpo negro Es un objeto ideal Es un cuerpo Que Vamos a decir Que absorbe Toda la energía O los fotones En este caso Incidentes Y También Podemos decir Que toda la energía Incidente Desde el interior Se emite Uno puede hacer Una aproximación Ya que esto es algo ideal Uno puede hacer Una aproximación Teniendo una actividad Con una Pequeña abertura Algo Pongámoslo esquemáticamente De esta forma Una pequeña abertura Donde Donde La energía radiante Puede Entrar Por un Por esta pequeña Cavidad Y luego rebotar Y quedarse dentro Podemos tomarlo Como que Es absorbida Por todas las paredes Y solo Una pequeña Digamos Porción Se va a escapar De vuelta Y entonces Una gran Porción De la energía Es absorbida Entonces Podemos considerar Que las paredes Están a una cierta Temperatura Y bueno Y los átomos Que componen Estas paredes Están emitiendo Radiación Electromagnética Pero al mismo tiempo Absorben La radiación Que emiten Los otros átomos Que están Digamos Próximos Cuando La radiación Que está adentro Llega al equilibrio Con la que Consideramos recién Los átomos De la pared Entonces La cantidad De energía Que emiten Los átomos En una unidad De tiempo Cualquiera Es igual A la que Absorben Eso lo que Significa Es que La densidad De energía Del campo Automagüístico Que tengamos Ahí Va a ser Constante A cada Frecuencia Que consideremos Le va a corresponder Una densidad De energía Que solamente Depende De la temperatura En este caso De las paredes Y no Del material En que Este hecho De ahí Tenemos La importancia Entonces De considerar El rango De frecuencias Y Una temperatura Determinada